aquí vine a la tienda burlington de noxin tennessee a grabar un blog de vídeo para que vean lo bueno y lo barato que hay aquí en esta tienda la ropa la ropa y a ver también si encuentro algo bueno bonito y barato bueno y pues sin más pláticas bueno mi casa comienza aquí i este es el basquetbol este es el chingón con el logo de AC Milan por 9 bar 1,19 y lo vamos a llevar Shampoo el nuevo logo de Puma por 24 lo malo es que es Small esto no hace mucho más bueno esto es lo de Small 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 este es Small y esta por 24 pero si esta chido pero si esta chido y esta 29 pero el precio normal en la tienda es de 55 un Puma eso es lo de Small aquí aquí esta medio mediano este guay como esta por 19 no esta tan mal esto esta por 9 baros 9 dólares y la tienda valía 30 bucks todo esto todo esto estaría bien para llevarlo todo esto estaría bien para llevarlo esto es como camuflaqueado con desondado y abajo esta normal y esta y esta esta por 29 este champions blanquita esta por 12 baros esta bien esta camufla esta esta está y y y y y y y y la pelita está y está posicionada pero en la tienda normal están como unos 70 baros a ver si tiene el precio de la tienda Chave, creo no lo tiene pero eso está bien vamos siguiendo el paso este White Puma también lo mismo este Nike de Tennessee por 24 pero ya encontramos algo así esto de Adidas el logo más nuevo y este está por 90 en la tienda y aquí está por 10 en nada pues este se va para el Supremo estos dos ya este Reebok también se va por 19 en la tienda está por 55 también se va con el Supremo y en la tienda oficial de Adidas 55 ahí vamos 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 a llevar ahí en el de raci también encontré este suéter que tiene un Buda tocando una guitarra True Religion Brand esta marca está buena su tercera está por 34 pero en la tienda normal están por 100 chuchulucos 100 chuchulucos solo imagínense pues me lo llevo aquí ya tenemos casi la mayoría es por color negro pero corre y se va aquí estamos en los juggles en los fans pero como todavía no hay nada de bueno es que Adidas es el 19 oh este está chido Adidas con lantas está por 19 en la tienda pues ya conocemos la jibet pues vende a 45 eso me hace que se va con ya ya agarramos unas bitas también ahorita con un pan frío y pues están 12 dólares en la tienda está por 78 y aquí por 14 esta planeta de Popeye Popeye Saavedra está por es mediana y está por 6 chuchulucos nos qué chuchulucos chuchulucos está chuchulucos abril chuchulucos abril prime esto es creo de chuchulucos no sé de repente puede ser algo malo aquí no y aquí están los los tenis, los zapatos estas filas por 39 pero en la tienda están más caros para la construcción estos también se miran buenos tampoco 34 estos están chingados es livianito de adentro este no se puede llevar pero no tienen el precio porque todo lo que hay aquí es más barato pero aquí te están que están teniendo en la porta que son para construcción que están muy chidos hoy tienen un castillo están cerrando están cerrando están todos cuantos que dije ahorita un poquito un poquito aquí acá está más ahorita vamos a guachar y estos también estos están por 69 pero estos van a costar unos 200 dólares cuando tienen esta madre son los que cuestan más son los que cuestan más y estos parecen ya usados pero están por 29 comparándolo por 50 para hacer business champions estos pantuflas de horny 5 este este otro 26 estamos a ver la raza que le gustan los votos aquí no eran mil los 24 están chidos ándale gay yo soy fan de jerf no La marca Guess A ver, vamos a marcharlo Estos están con todo Los KINY GINY 50 Pero estos en la KINYDA Guess Van a estar unos 300, 200 VAR Comparándolo por 72 Pero en realidad este cuesta más Voy a echarlo aquí A ver que dice la policía Dice a mi vieja Y aquí están los KINYPEN Size 10 Para 29 Para el frío Creo que me voy a llevar A mi madre La neta mi raza Había venido antes Y encontré más cosas chidas Hoy como que no Pero pues estos KINYPEN 32 dólares Estaban por 60 60 Hay que irnos al baratón Porque no somos ricos Estos Harley Se parecen mucho A los Vans Pero es marca Harley Medidas 10 Está El precio Estos están perdidos Están perdidos Están perdidos Están perdidos Nos leipas Oh, miren mi raza Minero mole Camping plane Este va a meter unos 80 Oh no, 49 No está Aquí Aquí hay más Por ahorita Vamos con estos Y aquí estamos Con las gorritas Para el frío Este es el champion Este es el champion A 8 dólares Y estaba Por 19 19 Tan barato Estos gorritas Estos gorritas Del Real Madrid Están por Por 5 Es que todo lo de Madrid Está muy barato Por eso El equipo Es tan chafa Miren Si se da cuenta Está por 7 El se puma Y esto Es por 599 Y es del Real Madrid No, pues wow Esta gorritura Es chida Mi raza Mira Tiene un adentro Peluche Por 699 Por 699 Estaba Por 14 So, pues aquí Está bueno Para venir A A lo barato Y bueno Y aparte Bonito Y barato ¿Verdad? Mi raza Miren Razita Aquí están Los boxers Marca Ed Hardy Vienen 3 En Sola Cajita Extra Extra Large A la madre Están baratos Estos normalmente Están A 24 Y estos Están A 9 Ahorita Si hay Un mediano Es Aquí Está Mira Pero esta Ya la Tengo Esta Mero Para su Compra Y su Prima Ya Hacemos Buenos Pedos Ahí A la Vero Y Lo llevo Está Barato Bueno Bonito Barato Vamos Mucho Estos Reloj Gracias Tenga La Luz Y Esta Está Bien Esta Esta También Prende su Luz Y y todo es por 12 barros un negociazo aquí 1,2,3,4,5,6,7 a ver si me den un ahorita mi base a 12 dólares están chingones color negro rojo blanco y negro mi raza me encontré dos camaras bien chingonas la marca D.K.N.I. super chidas aquí está el color café son cuatro de las que encontré están bien perronas estos son large aquí está la marca están valorados por $59 $59 aquí pero en la tienda de esta marca tienda está por $225 $5 aquí están regalados por $59 aquí están gruesos este es el cuero de cochino también me encontré estos dos igual está la marca pero estos como es una tela como esos bien cariñosos y este también está por pero el precio de esta era de $250 y esta es la negra es la mediana también es la mediana también la tengo la tengo y adentro tiene el pelo que viene esta viteria también su marca a ver me lo voy a venir mi raza como nuevo como nuevo mira a ver next esta es la negrita $79 $49 ah no pero están chingones voy a y ya estas son las otras están más baratas están por $49 pero es la misma marca la marca así que es esta creo que no se a ver voy a probarme el cafecito mi raza es ah este es el color cafe está bien caliente no con esta mal fría andamos a liminar no no no